Hola, ¿qué tal? Somos Babasónicos y no se pierdan nuestra entrevista con el Heraldo de México. Heraldo de México con Impuesto de Fe y Repuesto de Fe. Volvemos a tener un show de rock muy enérgico, muy efusivo y tocamos algunas canciones de Discutible, pero recién el 2019 es la presentación oficial de Discutible. ¿Qué tal? Sí, una vez estuvimos en un bar con el Sena en París, pero creo que la situación más extraña fue acá en León. También tocamos como en un pasillo, en un lugar que no había escenario, entonces tocamos como en un pasillo y Gabo el bajista tenía que tocar como en un baño y él dentro del baño y Gabo como dentro de un living y era el lugar del pasillo. Y se llenó el lugar, pero claro, nadie veía, solo habían ocho que podían meter la cabeza en el pasillo. Me pareció ver dos payasos con cara de susto cerrando el local, disimula, llevan los trajes puestos, van para el circo a buscar los camellos. Busen un poquito espantados salidos de un cuadro... Nos gusta ir a la playa mucho, cada vez que se pueda. La verdad que conocemos todas las costas, porque hemos venido muchas veces. Conocimos Playa del Carmen cuando era una sola cuadra y Tulum cuando no había luz.